La Gruta Virgen del Valle La Gruta Virgen del Valle Estamos en este momento en el Museo Arqueológico Adam Quiroga Comenzó en el año 1935 Llegamos a Fiambala, Catamarca Hago cuchillos artesanales forjados a mano Traemos el vaso de la cordillera Vaya para mi pago a mirar Estamos en Fiambala en la cosecha de luna llena Se acuesta en el río Mientras los álamos y los sauces Parecen... Que puedan compartir con la madre tierra Vaya para Catamarca a probar Un guisito y pata por ahí Champaina picante a chalay Con vino patero Tortillas hechas en el rescoldo Sabrán lo que es bueno Bienvenidos al Museo de la Virgen del Valle Se llama Puro Perdido de la Quebrada Es un sitio que corresponde a los periodos temprano y medio Hasta su final aproximadamente el 750-800 después de que Estamos en el periodo periodo Catamarca Periodo Manos Catamarquena Que se hace hace nueve años Subtitulado por Jnkoil